Un recuerdo de amor, vengo a dejarte, porque voy a partir llevando el dolor en mi corazón. Si no tengo valor para olvidarte, tendré que morir, pues no sé qué hacer con esta pasión. Y escucha mi canción de despedida y la tierra de mi hondo padecer. Un amor que se va, pero no se olvida, porque viene otro amor con mejor ideal a ofrecerte placer. Con la duda mejor, adiós mi vida, yo quiero saber si me hace olvidar para no volver. Esta ausencia será desesperada, porque anhelo saber que en tu piel corazón el amor es fiel. Y si queda mi fe, es que he inculada, muerta la ilusión, buscaré las flores de otro vergen. Adiós mi dulce viejo y ángel tierno, mi única ilusión, mi porvenir. Pues las aves se van, en el infierno, pero al fin volverán al valor de su hogar para el buen vivir. El verdadero amor siempre es eterno, pues viene de Dios con la bendición para no sufrir.